¡30 segundos y estamos en el aire! A ver, su asiento es este de aquí. ¿No podría sentarme más atrás? Y ahora, una historia extraordinaria sobre un joven que hace muchos años fue de visita a Praga. Allí se encontró a miles de refugiados, abandonados ante la inminente invasión de Hitler. ¿Piensas alguna vez en los niños y en lo que les pasó? Aquí tienes. Toma. Dicen que tiene mucho que contar. Realmente no es sobre mí. Intentamos evacuar a esos niños en tren para ponerlos a salvo en Gran Bretaña. ¿Por qué hace esto, señor Winton? Porque, si puedo ayudar en algo, debo hacerlo. ¡Vete! ¡Ya! Nicky, debes saber que no puedes salvarlos a todos. Y no debes culparte por eso. Yo lo empecé y yo tengo que acabarlo. No podemos abandonarlos a su suerte. Lo que conseguiste es increíble. Hacemos todo cuanto podemos. Tiene mucha fe en la gente corriente. Porque yo soy un hombre corriente. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Disculpe, pero ¿de cuántos niños estamos hablando? Una pregunta. ¿Hay alguien entre el público esta noche que le deba su vida a Nicholas Winton? ¡Como, Dinero! ¡Como, Dinero! ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Como, Dinero! ¡Como, Dinero! ¡Pero! ¡Como, Dinero! ¡Como, Dinero! ¡Como, Dinero! Gracias por ver el video.